Muy buenas familias, aprovecho el envío de ZooCentre, vosotros lo estaréis viendo una semanita más tarde seguramente, para no saturar esta semana de sorteos, pero aprovecho para enseñaroslo ya que hace tiempo que no subo un unboxing y posterior aclimatación y desparasitación de piezas de corales, en este caso van a ser acroporas, pero aprovecho para enseñaros y aprovecho para enseñaros todo lo demás del material que normalmente solemos necesitar, por cierto. Se me había olvidado sacar el desparasitador. Normalmente para realizar una desparasitación lo que vamos a utilizar va a ser una cubeta donde podamos poner las piezas a ser posible de fondo blanco, para que podamos observar el tipo de parásito que sale y poder determinar si hay riesgo de meter la pieza o si simplemente son los típicos invertebrados que vienen acompañando muchas veces a las piezas de coral, como copepodos, gamarus y demás, ¿de acuerdo? Es importante saber que lo que necesitamos para hacer esta acción es Coral Protein, Coral RX o cualquier dip en general. A mí este envío va muy bien, ya veo un precio muy contenido y la pará a bastantes ocasiones. Es muy tóxico, así que tened en cuenta que no os toquéis los ojos, no los degustéis y demás. Y luego siempre, por supuesto, además de pasarlas por la zona esta, pasarlas por otro barriñito donde con agua del acuario se aclara y se mete ya en el zoom o donde vayáis a meterlo. Es importante también saber que, por supuesto, hay que aclimatar las piezas. Yo las suelo dejar aquí, que ahora lo iremos viendo. Para igualar temperatura, desecharemos en otro cubo el agua sobrante y en una basura iremos tirando las bolsas y no las podemos reutilizar. Yo normalmente no tengo paciencia para desatarlas y no las reutilizo. Lo que utilizo también es una bombita de movimiento para que aquí circule el agua y podamos forzar a esos parásitos a despegarse. Ya sean planarias, ya sean cualquier tipo de parásito que sea más resistente al Coral Protex, que hay muchos, se va seguramente a soltar. Hay que decir también que este tipo de desparasitadores no quita en la mayoría de ocasiones cosas como pueden ser las aictasias y demás. Entonces siempre que no solo confiar en esto, sino también hacer una inspección visual. Vamos a proceder con el unboxing. Aquí nuestro amigo Raúl de ZooCentre nos manda una caja perfectamente aislada, como estáis viendo. Es la primera vez que estoy viendo, simplemente había destapado para ver cómo estaba. Así que vamos a verlo juntos. Traemos, por supuesto, acolchado, que vamos desechando. Reciclado perfectamente luego, por supuesto. Y en este caso las bolsas vienen con doble envoltura. Y bueno, precisamente esta se ha despegado. Ya lo verá Raúl y se cagará tanto. Pero bueno, normalmente lo que hace es la pieza, la amarra a un flotador de corcho, que evita que las piezas... No me jodas, esta también... Ah no, está ahí arriba, perdón. Que no veía bien. Pero no se ve en la imagen. La amarra a un flotador de corcho y así evita que vaya... Y al venir flotando, evita que vaya topetando, dando topetazos por toda la bolsa y se pueda romper. Además también lo que hace es que siempre va a estar en contacto con el agua. ¿Veis? Todas las piezas vienen perfectamente amarradas. Madre mía, menudo troncho. Esta es para mí. Este también comentaros, un pedido de conjunto. Yo para mí son solo tres piezas. Las otras son las del sorteo y las otras son para un amigote. Entonces, yo suelo aprovechar esto. Intentar engañar a un amigo. Esta vez me ha engañado el amigo a mí para decirme, mira Juanma, vamos a pedir. Venga, vale. Y son piezas que han salido muy económicas. Son piecitas de 30 pavos. Que son acroporas muy apañadas para esos precios. Así que... Muy recomendable. Mira, esta otra, que también es para mí, ha venido suelta. Bueno, dos de... De tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, no estamos en la media. Dos de siete han venido sueltas. Lo que vamos a hacer es pasar a climatar en temperatura. Que las tenemos allí. Las meteremos aquí. Las voy a dejar como diez minutitos porque realmente no vienen especialmente frías. Aunque ya todos los días se puede enviar con más calma. Pero, es más, no veo parche de calor. De sabio es rectificar. Y es que sí que viene un parche de calor. El parche de calor está en la parte de abajo, donde le da indirectamente, puesto que ha puesto una capa de algún tipo de aislante de aluminio, el envío sea rápido. En este caso, el paquete se dejó en agencia en torno a las seis y pico o siete de la tarde. O se lo recogieron en tienda, más bien, porque fue cuando me llegó el aviso. Y luego, posteriormente, yo lo acabo de recoger a las nueve de la mañana, directamente en la oficina. Es la forma en la que yo recomiendo siempre que se hagan estas cosas. O sea, acortando el número de horas al máximo. ¿Por qué? Porque un reparto puede estar fallido. Puede estar también... Va a ser conforme a las horas en las que puede el repartidor pasar por tu casa. Si no está... Se lía, en fin. Para que veáis más o menos por dónde van los tiros. Este mal sorteo lo dejamos para los vídeos de la semana pasada, que ya lo habréis visto. Así que nada, vamos a ir poniendo ahí simplemente para aclimatar. Yo os digo. Tan sencillo como esto. Dejarla flotando. Y poco más. Os lo enseño en un ratito. Una vez las tenemos aclimatadas a temperatura, vamos a ir sacándolas. Como os he comentado, intentaremos que goteis lo menos posible. Y voy enseñándoles cómo las voy sacando y pasando aquí directamente a la cubeta que os he comentado. Voy a ver si ajusta un poquito más el... Va, perfecto. Bueno. Hemos hecho más o menos un traspaso relativamente rápido. Unos tres minutitos y pico hemos tardado. Plásticos los vamos a acumular aquí. Los dejamos gotear. El que podamos reutilizar o lo que sea. Pues los guardamos. Los que no, se desechan. Todos los plastiquitos los tiramos. Y vamos a ir empezando a sacar también todos los carbones activos. Que aunque no le va a dar tiempo a reaccionar frente al líquido que vamos a echar. Sí que es cierto que tampoco nos interesa que estén ahí dando golpecitos a las acros y demás. También voy a empezar a retirar las piezas que venían agarradas a las... A los corchos. Ya las veis. Qué maravilla. Qué esperanzas tengo puestas en esta pieza. Así que ya las estáis viendo. Piecitas muy apañadas. Las retiro. Voy a retirar todo lo posible y vuelvo en un segundito. Muy bien. Puestos en el... En la bandeja. Como os comenté antes. Una zona que les dé luz. Blanco para resaltar lo que pueda salir. Que de momento no ha salido nada. Lo estáis viendo. Un poquito de babilla. Así que están soltándome. Así que no me quiero entretener mucho. Cogemos el dip que vayamos a utilizar. En este caso el Coral Protect. Aproximadamente esto es... De memoria. Un mililitro para cada litro. O medio mililitro para cada litro. No lo sé. Normalmente yo suelo utilizar cantidades más o menos aproximadas. Estos son dos mililitros. Así que un poquito menos. Y vamos tirando. Si veis que no sale casi nada. Pues tampoco hace falta preocuparse. Pero bueno. Aquí creo que hay más de un litro. Así que voy a echar un poquito más. Que no pasa nada. No he tenido nunca problema por excederme con este producto. Ni las acros se han pelado con el tiempo. Ni nada. Es más. Lo que hace es salir más bicho todavía. Porque hay bichos que son más resistentes a este tipo de productos. Normalmente si no tenéis una bombita de movimiento. O si lo utilizáis en un recipiente más pequeñito. Como por ejemplo. Si quisiéramos hacerlo en un tratamiento en estas condiciones. De tamaño más pequeñito. O un vaso incluso. Lo que hacemos es ajustamos la dosis a lo que nos diga el fabricante. Y con respecto a eso. ¿De acuerdo? En este caso. Si queréis. Mientras lo enseño. Os lo digo exactamente. Pero vamos. Va a rondar en torno a 0.5. Es decir. Medio mililitro por cada litro de agua. Aquí hemos echado como dos mililitros prácticamente. Y habrá eso. Unos tres litros de agua o así. Es verdad que vamos un poquito por encima de la dosis. Pero ya os digo que no es apreciable. Normalmente si no tenéis eso. Si no tenéis. Si utilizáis un vasito pequeñito. Con una pipeta que le deis movimiento. Muchas veces suficiente. Y si no. Siempre tenéis este tipo de pipetas más grandotas. Que también ayudan a hacer unos soplados más fuertes. Interesante también. Que una vez lleve los 4 o 5 minutitos. Que te dice el fabricante. Sople directamente sobre la misma pieza de acropora. ¿Por qué? Porque los animales se van debilitando. Pero muchas veces no hasta el punto de soltarse. Con lo cual. Un soplado más específico. Siempre le puede venir bien. Para que suelte. Si tuviera cualquier cosa. En este caso ya os digo. Estas piezas vienen muy bien. Porque. Y ahora os explico. Cuando las coge en mano. Ya. Hemos hecho un soplado preventivo. Pero ya os digo que no ha salido nada. Las partículas que estáis viendo. En su mayoría son restos del carbón activo y demás. Como os comento. El tema de estas piezas. Lo mejor que tienen es que. Toda la parte inferior. Todo el tejido. Está cubierto. Salvo en este caso. La parte donde se ha cortado. Pero incluso en otras piezas. Si que está cubierto. Está en ese trozo. O sea que. Lo más normal. Es que los parásitos. Acaben viniendo en la parte de. En los culos. De las piezas. Para ser más claro. Mira. Como veis. Esto tiene cubierto absolutamente todo el tejido. Esta pieza tiene que ser espectacular. Si ya con blancos tiene estos tonos. Madre mía. Eso tiene que ser espectacular. Y esta millopora con luz azul. Es. Maravilla. Como veis además. Muy bien. Cubierta absolutamente toda de tejido. Sin ningún tipo de marca. De ningún tipo. Esta que tiene este tipo de coloración. Más clara. En la zona donde le ha dado menos luz. Pero vamos. Ya veis que está estupenda. Que no es nada del otro mundo. Es. Tiene tejido. Salvo aquí. Que no tiene tejido. En la. Donde estuvo el corte. Pero. No vais a apreciar. Pero se está cubriendo. Es que no se llega a apreciar. Pero. Es un. Es muy. Una pátina rosa. Muy muy leve. Que va cubriendo ya perfectamente. Incluso esta ya está cubierta. Aunque lo veáis así el corte. En directo se ve perfectamente. Que tiene esa pátina. Ese tono de. De coloración. Que tiene una pieza cubierta. Así que la volvemos a dejar en su sitio. Lo más cerca posible de los. Caños. Y esta que sí que tiene. El trozo. De. Porque además. Es que no le queda otra. Es un formato más tipo plato. Más grandota de ese aspecto. Es un crecimiento más. Más específico así. Esta sí que tiene el corte. Perfectamente. Señalado. Pero podéis ver que bueno. Que viene bastante bien. Que no tiene. Problema ninguno. Ni ha perdido tejido. En la zona de los cortes alrededor. Ni por supuesto. Trae huevos de nada. Que sería lo más interesante. Observar. De acuerdo. Importante también. Soplar en todas las cavidades. Que podamos. Para sacar. Todo lo que podamos. Encontrar. Y listo. Lo vamos a dejar aquí unos minutitos. Lo vamos a. A pasar. Después de aquí. Enjuagar. En este agua. Del acuario. Y lo metemos dentro. Pasado los minutos. Necesarios. Para saber si ha soltado algo. En este caso. Como veis. Absolutamente. No ha soltado nada. Procedencia. De las piezas estupendas. Seguramente ya han sido pasadas. Por la cuarentena. Y desparacitadas. En esa misma cuarentena. Tanto. Ya sea por el transportín. Sea por el transportín. Por el mayorista. Como por el. Como por la tienda. No lo sé. Lo doy por supuesto. Porque además. Vienen bastante bien. Lo que vamos a utilizar es. Directamente. Agua del acuario. Para enjuagarlas. Como veis. Este agua. Es en el que venían directamente. Y esta va a ser agua. Directamente del acuario. No he medido. Ni siquiera salinidad. No he medido parámetros. Es una irresponsabilidad. En parte sí. Como ya he pedido varias veces. A ZooCentra y C. Que la salinidad. Viene siempre estupendamente. Y demás. Lo único que me va a preocupar es. Igualar temperaturas. Que en este caso. Ya estaban. Y hacerle el baño. Directamente. Y meterlos a. A donde las voy a poner. De momento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque. Creo. No es que. No lo afirmo ni nada. Pero en mi opinión. Me ha salido mejor muchas veces. Evitando esos ratos de. De aclimatación por goteo y demás. No todas las piezas funcionan igual. Hay otros corales que sí que aclimato. Tridarnas que me tiré. Más de 40 o 45 minutos haciéndolo. Pero en este caso Acropora. Lo he hecho así varias veces. Y la mayoría de ocasiones. Ha salido todo. Vamos la mayoría. Siempre suele salir bastante bien. De todas formas son piezas que. Por eso digo. No me mojo. Al 100%. Porque son piezas que. Que retienen muchísimo. Los problemas. Y te pueden dar la cara. Semanas más tarde. Incluso meses después. Así que. Lo más básico del mundo es. Metemos la mano. Sacudimos bien. En este caso. Aquí también podemos observar. Por si saliera. Algún tipo de parásito. Pero bueno. Ya están más que sopladas. Ya le he dado 20.000 vueltas. Y no ha pasado nada. Directamente al acuario. En este caso. Yo las pongo aquí. Porque las quiero observar. Sobre el fondo blanco. Durante. Un día o dos. Antes de hacer nada más. Es horrendo. Yo sé que. Esto es lo más feo. De poner un acuario. Y sobre todo. Uno grandote. Que se ve bastante bien. Pero bueno. Hay que aguantarse. Los días ocasionales. En los que. Se hacen pedidos. Lo mismo. Repetimos operación. Intentamos bañarla. Varias veces. Ya noto. En cuestión de temperatura. Que hay una leve variación. Pero no ha caído mucho la temperatura. Y eso es importante también hacerlo. O hacerlo notar. Quizás no me quepan todas las piezas aquí. Vamos. Quizás no. Seguro. Pero bueno. Tengo otra bandeja por ahí preparada. Y os enseño lo que pueda. Como veis. Mientras baño por el otro lado. No se ve nada. Salvo los pequeños fragmentillos del carbón activo. Bueno. Pasado ya unos pocos de repasillo. Vamos aquí. Y mira. Esta la vamos a poner aquí directamente. Que también tengo preparada. Estas ya estaban aquí en el acuario. Pero esta la tengo aquí preparada. Para echarme un apoyo. Porque todo no me iba a caber en el mismo sitio. Seguimos metiendo manos. Cogiendo. Un jugador grande y demás. Estas piezas las voy a tener. Y las he aclimatado yo. Porque mi amigote no puede acercarse hoy. La ha pillado trabajando. Normalmente él se llevaría las bolsas. Y lo haría en su casa. Del mismo método. O a su manera. Porque la mayoría tenemos nuestra propia experiencia en estas cosas. Pero bueno. Se los aclimato yo. Y aunque sí que es peor. Aclimatar varias veces una pieza de continuo. Esto estoy quitando. Que ha salido agua. Sí. Sí. Se le ha. Tengo la mano grandota. Es verdad que lo suyo. Es aclimatarla las menos veces posibles. ¿Has visto algo? Y es un poco de la babilla que se le ha quedado. La babilla mezclada con cargón activo de negro. Ahí. ¿Veis? Un poquito de babilla que ha soltado. No sé si esta misma pieza. Por eso lo mejor es quitársela. Porque al final la baba son... Y ahora volvemos a pasarla por aquí. La baba es... Es algo que tenemos que evitar. Porque son reacciones químicas de los corales. Para defenderse frente a agresiones. Lo ideal es quitarlas de en medio cuando las vemos. Las voy a ir colocando así. De manera que... Queden más o menos ordenadas. Y ahora ya cuando termine el vídeo. Las termino de colocar mejor. Porque seguro que así se cae alguna. Aunque si os fijáis. Lo bueno de este tipo de recipientes. Es que están protegidos lateralmente. De la corriente. Que así nos evitamos que se caigan. Se puedan pegar unas a otras y demás. Y tener accidentes. Que al final las piezas se pegan unas a otras. Con bastante facilidad. Y se queman. En la mayoría de ocasiones. Sobre todo cuando vienen de una agresión. Como estos baños. Que al final sigue siendo una agresión. Frente a las piezas. En este caso esta la vamos a poner por aquí. Como me la juego. Bueno, perfecto. Sí, esta ha quedado más o menos bien. Si no luego la movemos. Ya os digo. Esta que es la última. Esta por desgracia no es para mí. Porque tiene una pinta. Espectacular. No hay niña. Madre mía. Qué color tiene esto. Y ni siquiera estaba luz encendida. Así que. Vamos a intentarla poner. En algún sitio. Medio que. Ahí. Uy. Esta ya se ha caído. No se puede confiar tanto en. En el equilibrio. Pero bueno. Esta también tiene una pinta espectacular. Esta espero que sea una pieza que resalte en el acuario. Así que. Esta sí que se queda aquí. De verdad. Porque se ve claramente que tiene la forma. Los huecos para engancharse. Y luego la pongo ya en su sitio mejor. Así que. Nada. Esto es todo. En futuros vídeos. Os enseñaré. Cómo van quedando las piezas. Ya una vez aclimatadas. Lo que os comento. Observadlas muy bien. Normalmente. Si tienen bocados en el tejido. Si tienen los red books. Que son los piojitos estos rojos. Que hemos comentado otras veces. Para el que. Ya os enseñaré. Una posible solución. Si no lo he subido ya. No lo sé. Cómo va a ser la semana que viene. Cuando suba este. Pues. Lo iremos viendo. Así que nada familia. Muchas gracias por estar conmigo. Dadle a like. Si os gusta este tipo de vídeos. Y suscribiros. Hasta luego. Bueno. Vamos a hacer el bonus track. Porque me he dado cuenta. Que como son las piezas. Son cuatro de Antonio. No las vais a ver. Seguramente. Hasta dentro de un tiempo. Que pasemos por su casa. Para verlas. Así que. Os las enseño. Para mí son. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Y estas tres. Junto con esta. Son para Antonio.